uno muy bueno mi gente, aquí nuevamente otro programa de mundial de con Bambam y nada más y nada menos, aquí nuestro experto, nuestro mi hermanito, Millo oye, para el que no conozca Millo, Millo es parte de los locos del bar, una de las adquisiciones de las armas secretas las armas secretas porque se sabe la premier y hoy vamos a tener una emoción hablar con él para conocer su opinión sobre lo que son el mundial los cuartos de finales y la final ¿Quién creemos que puede ser? Obviamente esto es especulación, estamos en los cuartos de finales, pero damos comienzo rapidito mi gente oye Millo, primero que nada ¿Cómo estamos? Bien, 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 qué gusto estar aquí contigo Oye papito, como podemos ver, ya me puse la gorrita para acompañarte porque estamos aquí rapidito y me encanta me encanta el background, Canelo ¿Cabe ahí? ¿Cabe ahí Canelo? Canelo cabe No como, acá viene esa foto nos entra Estamos pensando que se deban llevar Ridículo Oye, viviente damos comienzo Millo, primero que nada quiero preguntarte ¿Cómo tú has visto este mundial? ¿Cómo te ha parecido? ¿Ha sido un mundial que te ha sorprendido? ¿No te ha sorprendido? Déjame saber un poquito de tu opinión ¿Cómo ha sido este mundial Qatar 2022? A mí me ha gustado mucho, el Mundial ha estado buenísimo, ha estado buenísimo porque a pesar de que yo tenía una expectativa bien bajita del Mundial, por la fecha, el cambio, toda la controversia que había del cambio de fecha, del lugar, pues me ha sorprendido, ha sido un buen Mundial. Marruecos me ha sorprendido mucho, no esperaba que fuera a llegar tan lejos. La verdad es que Japón no me sorprendió tampoco, no me sorprende mucho Japón porque yo me esperaba eso, de que le ganara Alemania. Alemania y España no los veía como equipos tan fuertes como usualmente eran. España con sus controversias y los jugadores que escogieron, su escogido no fue el más óptimo para representar. Y Alemania no me sorprendía, había solo un jugador que destacaba, uno o dos, que era Kimmich y Musiala. Y prácticamente Musiala fue lo único que jugó. Los demás, me decepcionó, esperaba más de él. Pero Japón vino con un cuadro, casi todos están en Europa, cuatro están en la liga japonesa, si no me equivoco. Y hicieron un buen papel, dieron lo que a todo el mundo le llama sorpresa, pero pues yo aportaba mucho por ello, porque tengo jugadores allá que sigo, como es Tomiyasu, que es el Arsenal, claro está. Y me gustó mucho ese grupo, cómo se define, cómo Costa Rica dio la batalla después de irse de Pachanga y recibir un 7-0. Oye, que por tres minutos tenían a Alemania y España eliminados, ¿sabes? Que la gente mantuvo en el 71. Oye, pero así es mito, y hay que dejar algo claro aquí, los que están siguiendo también en nuestro canal de Locos del Bar, quien Millo también es partícipe y fundador del programa junto conmigo, y Tito y Richard, hay que dejar eso claro. Claro, Millo había hecho la predicción antes de comenzar el Mundial que el sorpresón o el equipo que iba a dejar, o Leyenec, como se dice en Estados Unidos, era Alemania. Y se dio, se dio, incluso yo fui uno que estuve al principio dándole un poquito de bullying a Millo, diciéndole, ay, ¿dónde tú estás? Porque Alemania en su primer partido comenzó metiendo gol, y Lucía como que iba a ser imponente, y de momento, se viró la tortilla y cayó con el defeat. Así que, nada, Millo, continuando con esto, aparte de Alemania, que ya sabemos que lo habías dejado saber y que funcionó de esa manera, ¿qué equipo te ha desilusionado más? ¿Qué equipo te ha sorprendido que no está? Porque sabemos que ya habías predicho que Alemania no iba a estar, pero actualmente en el cuarto de final, ¿qué equipo te ha sorprendido que no está participando, que tú pensabas que posiblemente ya sea comenzando el Mundial, o sea, a través del Mundial, que tú pensabas que tenía los materiales para llegar a estar en estos cuartos de finales? Pues Bélgica, Bélgica es el equipo que me decepcionó, precisamente porque tenían una generación que en algún momento fue dorada, y esta era su última oportunidad, y posiblemente no lo veremos otra vez en el Mundial, porque si siguen con la línea que va la desorganización y el estrellato que tienen, muchos jugadores, pues, no asumen el rol que asumen en sus equipos de liga, y no voy a señalar a De Bruyne como otros otros compañeros de tus compañeros de Anglosajones. El programa que diste, hablan de Bélgica, mencionan mucho a De Bruyne, pero De Bruyne no aparece en los torneos, eso es algo que De Bruyne es un gran jugador de liga, es un jugador que no asume un rol cuando hay, o sea, un rol importante cuando hay... Partidos clave, en los partidos clave tiende a desaparecerse un poco, y es cierto, es cierto, ocurrió con el Real Madrid cuando se dieron en la Champions League, ha sucedido anteriormente en el Mundial 2018, también cuando se hacía falta contra Croacia, también dejó de qué desear, eso es así, eso es así. O sea, ese equipo no me... o sea, yo esperaba mucho más que lo dejaran todo en el terreno, ya que sería la última, el último baile de varios jugadores, y quedé sumamente decepcionado con el equipo, especialmente con el coach, el coach me gusta mucho, pero... Y ya dimitió también, o sea, se fue ya de la selección. Sí, y no confió en jugadores claves que tenía en el banco, y jugadores jóvenes que están en buen momento, y prefiere... o sea, confió más en los jugadores estrella que vienen saliendo, que pues abandonaron la selección, no fue... no es su... no era su equipo, y lo dejaron claro en conferencias de prensa. Eso para mí esa es la mayor decepción. Oye, interesante. Nada, y Millo, vamos a la pregunta clave. Están los cuartos de finales donde vemos a Marruecos con Portugal, vemos a Francia con Inglaterra, que todo el mundo quiere ver, Croacia con Brasil, y Países Bajos contra Argentina. Cuéntame un poquito de qué tú opinas sobre estos cuartos de finales. O sea, cuartos de finales que promete, promete mucho fútbol. Bueno, yo te voy a dar bien claro. En el lado de Portugal, Portugal... O sea, Marruecos hizo el ajuste contra España, pero España no tiene ataque. España no tiene un ataque. España tenía a Pedri corriendo con la pelota todo el tiempo, intentando hacer maravillas. Pero Portugal sí tiene ataque. Y tiene banco. Y tiene ataque que sobra en el banco. Si se quieren ir al banco y traerle a alguien que quizás no es muy conocido, pues viene y te mete tres goles. So, Portugal tiene un trabuco muy bueno, y lo están utilizando muy bien. Está haciendo buenas rotaciones. Lo único que a mí me preocupa de Portugal son los centrales. Pero Marruecos no es un equipo que ataque tanto y que prometa tanto al frente. Se van a ir a intentar jugar los 120 minutos, 130, 150 minutos. Ya sabemos cómo están los tiempos extras. O sea, a morir en cancha y a jugar para los penales dependiendo de bonos. Claro, pero acá hay pateadores de penales y los practican a diario. No tiran los mil que dice Luis Enrique, que tenían que tirar antes. Yo no veo a ninguno de los planes de ellos, de echarse para atrás y defender. Quizás cansar a Portugal es posible, pero entonces si te ponen a Calvalvo allí, te ponen a Paliña... Qué buen mundial está haciendo Calvalvo ahora este año. Claro, y hay rotaciones. Y Joao Félix, que a veces se va uno que otro juego, de momento se desaparece en el partido, pero ha hecho buen mundial. Tiene mucho que probar. La cosa es que yo no veo a Marruecos ganándole a Portugal, pero sí veo a Portugal ganándole a Francia, si Francia le gana a Inglaterra. Ok, ya Portugal le ganó a un Francia más poderosa de la que tenemos en este mundial. Solo Mbappé es el que me impresiona en ese equipo. Tú das un mal pase y Mbappé llega. Griezmann no... O sea, Griezmann tiene unas asistencias y ha hecho varias participaciones en el juego que han sido malos pases que llega Mbappé, la clara. Mbappé es una máquina, es el que está cargando ese equipo. Sí tienen buena defensa. Me gusta mucho Lucas Hernández. Perdón, Teo. Teo fue quien entró. Teo fue quien entró. Lucas se rompió la rodilla. Lucas se rompió la rodilla. Ha tenido para mí un mundial excelente, pero aún así, yo creo que si de ganarle a Inglaterra, que no lo veo pasar, de ganarle, pues entonces Portugal va directito a la final. Yo no creo que Portugal pierda otra vez con Francia. No lo veo, no lo veo, a menos que obviamente depende todo de Mbappé. Mbappé puede decidir el curso de su equipo. O sea, que ya te estás viendo prácticamente en ese partido que Francia posiblemente le debe estar ganando a Inglaterra. No, no, no. O sea, jugador por jugador, no le gana a Inglaterra a ningún equipo hasta la final. Todo depende de cuán... O sea, el problema con Inglaterra es el siguiente. Por más que me gusten los jugadores, si se va con jugadores de jerarquía o jugadores que son un poquito... que llevan un poquito más de tiempo, excluyendo a Kane, puede ser que sufran. Puede ser que sufran, porque Henderson a mí no me convence todavía, a pesar de que el otro día metió un gol y todo el mundo lo celebró. ¡Wow! ¡Qué golazo! No hizo nada en el partido. O sea, Bellingham y Declan Rice corrieron todo, pero Declan Rice está cansando. Y Bellingham, que para mí ha sido jugador del Mundial, junto con Mbappé, pues pueden dar... O sea, pueden... O sea, Bellingham puede ser clave en este partido. Si sale con Saka, si sale con Foden, está bien difícil para Francia que logren aguantar ese ataque. El ida y vuelta de esos dos chamacos es ridículo. Y se pueden intercar bien de lado, se pueden ir de interior. Es bien bonito ver ese equipo jugar. Ahora, ¿qué pasa con Inglaterra? Inglaterra carece de garra. ¿Ok? Nunca tienen... O sea, siempre se esconden, siempre les da un frío olímpico. Y eso es algo que hay que considerar, porque yo creo que fue en el 65 que ellos ganaron, o 65, o sea, de toda la vida, llegan en este momento, en el momento clave, y corazón de gatito. Y así no se puede. Ahora, estos jugadores jóvenes prometen. Y si no lo ganan ahora, puede ser que el próximo Mundial esté más experimentado y sea un equipo todavía más duro. O sea, me gusta mucho Inglaterra. Me gusta mucho. De Europa, es mi favorito. Ninguno de los otros europeos me gusta. Solo Inglaterra. Solo porque tienen chamacos de academia que se han desarrollado en ligas, en academias, han venido desde abajo. Y me gusta mucho ese equipo. No, y lo que conocemos también de que estamos escuchándote a ti constantemente en Locos del Val, sabemos que sigue mucho la Premier. Has visto la evolución. Esta selección ha sido una representación de lo que es la liga actualmente dominando, luciendo buen fútbol. ya cabe, cabe de más decir y dejar claro de que la mayor distribución o jugadores que jugaron y participaron en este Mundial provienen de la liga Premier. Así que, Inglaterra tiene la vara alta. Creo que este es el año donde tienen mejor sentir para ellos de que pueden levantar la copa. Y pues tú has dejado de que, claro, de que obviamente esta es una unión y que tú lo ves. Entonces, sobre, entonces, Inglaterra ganando este partido contra Francia. Y Inglaterra sí le puede ganar a Portugal. Inglaterra puede ganar a Portugal. O sea, Francia tiene que, o sea, Francia solo depende de Mbappé. Sobre Inglaterra ganar este partido, tú lo ves en la final. Sí, sí, lo veo en la final. O sea, ese es mi final, mi final, mi bracket termina con Argentina. No, tranquilo, tranquilo, que yo sé, vamos a esa, vamos a esa. Vamos a la otra. Sí, 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 no, fíjate, no es obvio. Vamos para el otro bracket donde es súper interesante porque se pudiese dar, se pudiese dar la semifinal deseada, la semifinal que puede ser quizás. ¿Clásico? Clásico. Puede ser posiblemente la revancha de la Copa América, puede ser posiblemente, o sea, está, está lo ego, la fanaticada, todo está pendiente a esto y el mundo entero porque esto sería uno de los partidos más grandes que cuando comenzó el Mundial todo el mundo deseaba que fuese la final del Mundial, que fuese de Sudamérica, dado a que se ha dado interesante que está en el otro lado del bracket que va a quedar posiblemente un europeo o una selección africana para la final versus posiblemente o otro europeo o se puede dar América versus Europa o América versus África si es de llegar a América. Casi sale de que se llegara a Brasil y a Argentina en la final porque pudo haber quedado segundo y en ese momento a mí no me molestaba que no me molestaba que se quedara segundo para ver eso en la final y igual se podían encontrar con Inglaterra que iba a ser la guerrera malvinas iba a estar bien pero igual mira más que Brasil me preocupa o sea Brasil es un equipo es el mejor equipo del Mundial hasta ahora pero nadie ha testeado los defensas nadie ha puesto presión a los centrales y los centrales que son muy experimentados que son muy buenos que están en un nivel bien alto todo el mundo sabe que siempre tienden a cometer de uno a tres errores por partido carazo que le cuesta en los juegos sabemos los quileos en el área de Thiago de momento se saca una mano bien random la tirada de primera que hace Marquinhos que de momento sale el defensa le hace el fake más principiante que existe y se tira y conocemos a Militao también en el Madrid como de vez en cuando ha regalado y de hecho Militao en el lateral derecho y lo tienen por el lateral derecho es una defensa que yo no he visto que lo han puesto a prueba como tal y vienen de un grupo durísimo pero Suiza no ya vimos a Suiza lo que pasó con Suiza y pues no me sorprende mucho aún así se tiraron para atrás y le defendieron y si todo el mundo se tira para atrás y le defiende muy bien pero no se atreven a atacarlo pues nadie va a testear la debilidad de Brasil que es la defensa ok y tú entiendes que Croacia tiene los materiales para poder hacer ese ataque ni un minuto de break y si se tiran a empatar vámonos a penales con los brasileños no, no creo o sea no creo un juego muy fluido un juego muy alegre sería sería una sorpresa esa sí sería para mí una sorpresa más grande que Marruecos que Japón que que le ganaran a Brasil ese Croacia que lleva desde el mundial pasado jugando a empatar los 120 minutos y se van a cansar ya Modric Modric este mundial no ha lucido bien está cansado todos los juegos depende mucho del juego de Modric y Kovacic y hermano tenemos a Casemiro y Brasil tiene que ser y la clara o sea para Argentina y Holanda me preocupa más Holanda o sea yo que quiero que Argentina llegue a la final me preocupa más Holanda que Brasil ok te voy a hablar bien claro déjanos saber por qué porque Van Gaal viene con un estilo super random defensivo de una naranja mecánica o sea yo no sé no me gusta ese estilo de Van Gaal que está haciendo con lo que era Holanda antes que daba micromachín micromachín exacto o sea no sé a mí no no me gusta para nada eso pero él tiene muchas defensas y está contando con que sus fuertes son medios defensivos y defensas y de ahí Van Gaal Van Gaal que ha durado bastante bien y ha lucido bien en la defensiva como central exacto exacto tampoco lo han puesto mucho a a sufrir pero pero tiene tres centrales atrás que son sólidos son muy buenos tiene un banco también que es muy bueno y tiene también o sea tiene a De Jong que está jugando muy bien Clasen está dando un mundial del cara y Codigasco que la está rompiendo los demás pues son jugadores pues secundarios que están haciendo sus roles pero a mí que me preocupa Codigasco al frente vamos a ver yo entiendo que saldrán con Tagliafico que quizás lo conoce en la liga y le puede dar par de palos pero me preocupa mucho que esta gente se va a tirar atrás a defender 9 y 1 con Codigasco arriba y nos pueda sorprender Codigasco y acabar el mundial para Argentina así de sencillo ya lo viví yo en el 98 y fue doloroso cuando Berkan en la portería justo al frente mío nos destruyó las ilusiones yo no quiero que vuelva a suceder tengo más miedo del juego de Holanda que de Brasil ¿y por qué? porque precisamente Brasil va a salir a jugarle a Argentina ¿y crees que crees que en estos momentos Argentina debería estar pensando por ejemplo Lo Celso quien se lastimó se lesionó y al dar la noticia de que Rodrigo Depol aparente y alegadamente ya está entrenando apartado de todo el mundo ¿cómo tú ves eso en cuestiones de Argentina? ya que aunque Rodrigo Depol no ha mostrado el mega sí ha sido un motor para Argentina cada vez que juega la selección no me preocupamos mucho lo estaba hablando ayer con Tito fíjate Depol está precisamente para recoger balones pegar y correr ese rol lo está haciendo bien el rol de distribuir balón no le toca y hemos visto y estamos claros que lo hace mal pero para eso tiene jugadores alrededor dicho eso si Depol está lastimado puede jugar una mitad con Guido y puede jugar una mitad con Paredes y Paredes también debe abandonar el rol de distribuir el balón porque eso tampoco le toca si Paredes se dedica a hacer su función de pared y a dar patadas y a pegar y a correr no debemos sufrir no debemos sufrir lo que hay que hacer es intentar controlar a Frankie De Jong y hacerlo que él defienda más de lo que ataque si dejamos que él se sume al ataque también pues entonces vamos a quedar en problemas pero basado en lo que está haciendo Van Gaal yo no creo que ellos salgan mucho a atacar me puede sorprender y tirarle el equipo encima pero si ellos le tiran el equipo encima ¿qué va a pasar? se van a abrir el espacio y van a sufrir y ahí puede ser que Leo Messi haga Leo haga Leo Leo va a ser Leo Leo va a ser Leo claro claro Messi está jugando un mundial y le entra en aire de juventud a mitad de partido y coge la pelota como he escuchado que hay gente que dice que no que él está viejito ya que está caminando en cancha nadie vio el juego de Australia que la cogió en media cancha y se comía cinco eso no lo hacía desde que desde chamaco y no lo hacía porque simplemente pues quizás obviamente le da y es más inteligente ahora y sabe que si se presta que es un espacio pero está atrevido ha pateado en este mundial tres veces con la derecha hace cuánto no hace eso él la quiere él la quiere ganar yo estoy bien confiado que va a ganar Argentina pero no voy a negar que estoy asustado con Holanda a esta altura a esta altura a esta altura cualquier cosa puede suceder ya tuviste que que España goleó a Costa Rica 7-0 inmediatamente todos los medios se convirtieron en que esta España es imparable esta España propone algo diferente a lo del mundial y no hace más que lo llega a Japón y le da una sorpresa aunque Alemania ya había empezado a presentar un poco la fórmula en la segunda mitad obviamente cualquier cosa puede suceder en el mundial especialmente ya estamos en cuartos de finales semifinales van a llegar pronto ya después de este fin de semana ahora hablando sobre eso la final que ya han mencionado más o menos quien tú crees de ambos lados que llegaría a la final la final deseada la final que todo el mundo querría ver o a ti te ilusiona ¿cuál sería? yo quiero Inglaterra Argentina no me interesa ver a Portugal allá arriba no me interesa ¿no quieres ver el sueño que todo el mundo está hablando de que si el last dance es Messi versus R7? eso sería hermoso sería bien chulo está bien chévere pero no creo que pase no creo que pase yo no creo que junten a Messi enfrentarse con Ronaldo en la final porque hay muchas emociones esto de por sí es un mundial el mundial despierta las pasiones aguantadas por cuatro años y entonces enfrentar una carrera de cuántos veinte años cada uno veinticinco años cada dos estos androides más la emoción del mundial bueno yo no sé si mi corazón aguantaría eso yo no sé yo no sé que viste que entre los dos salieron como leones y ese partido creó muchas expectativas obviamente no podemos comparar ninguno de los dos en este momento lo que sería un Messi Cristiano Ronaldo pero traigo a punto simplemente de que ya hubo en un momento dado uno que tenía el ego arriba como Ibrahimovic que siempre ha tenido el ego arriba y todo el mundo lo sabemos y para él en su mente él es el mejor jugador de la historia y obviamente Cristiano Ronaldo en ese momento donde estaba cargando a su país pero nada oye mío quiero primero que nada agradecerte de sacar tu tiempo yo sé que estás bien ocupado y obviamente mucho éxito en todas las cosas que estás haciendo quiero hacerte la invitación desde ahora también para la semana que viene justamente cuando estemos en los días libres cuando esté la semifinal porque así podemos quizás hablar un poquito más de estrategia que creemos que cada entrenador va a estar trayendo para las selecciones y cómo estaremos un paso más cerca a lo que es la final y de ahí tendremos una idea más clara y obviamente cuatro equipos pero sé que estos cuartos de finales van a ser impresionantes mi gente quiero seguir trayéndote amistades colegas personas para que te den sus ideas aquí estamos con un argentino apoyando un argentino un borico apoyando a Argentina completamente millo nuevamente bendiciones gracias por estar con nosotros nos veremos hasta la próxima y obviamente no se pierdan los programas de Locos del Bar el cual estará transmitiendo estos programas también por allá para que la gente el que no lo vea aquí lo pueda ver por allá y Locos del Bar estará reuniendo programas también justamente cuando se concluye el mundial así que no dejen de estar viendo también el programa de Locos del Bar les dejamos saber claro pero denle like denle subscribe denle en comments y mi gente un abrazo bien fuerte gracias por todos los comentarios espero que estas secciones les esté agradando déjenme sus comentarios déjenme saber le agrada no le agrada que quieren ver quieren ver más a mí yo aquí en el programa con nosotros quieren ver más a los muchachos les gustó el programa de inglés a los que estuvieron aquí viendo los programas de inglés oye eso vamos a estar dialogando mi gente gracias nuevamente y nos veremos próximo hasta la próxima chao 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 chao